Cumple dos años de funcionamiento el Centro de Justicia para Mujeres, donde se destaca la atención a más de 10.000 mujeres que han llegado al organismo para recibir alguna asesoría. El gobernador de Jalisco señaló que se debe de buscar una nueva cultura de la masculinidad para impulsar las capacidades de las mujeres. Escuchemos las palabras del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Estamos a impulsar desde la familia, desde la educación, nuevas formas de masculinidad. Entender que debemos de tener un respeto mutuo. Y si nos educamos para la igualdad, hay que educarnos para el respeto hacia la mujer. Hay que impulsar y reconocer y admirar las capacidades de la mujer. Lo decía también una escritora, Isabel Allende, el hombre hace lo que puede. La mujer hace lo que no puede el hombre. O sea, reconozcámonos, reconozcámonos en nuestras capacidades. Zulema Carrillo, directora del Centro de Justicia para Mujeres, señaló que el principal objetivo es erradicar la impunidad de la violencia que viven las mujeres y empoderar a las féminas que fueron víctimas. Habla al respecto Zulema Carrillo, directora del Centro de Justicia para las Mujeres. En el 2016 se atendieron poco más de 10.000 mujeres y se brindaron 294.084 atenciones, de las cuales 206.657 se realizaron en la Coordinación de Servicios Integrales, donde colaboran la Secretaría de Gobierno a través del Registro Civil, la Fiscalía General, las Secretarías de Salud y Educación y el Instituto Jaliciense de las Mujeres. El fiscal de Jalisco pidió a los diputados que se envíe una iniciativa para que se tipifique como delito grave y se otorgue prisión preventiva a quien genere la violencia en contra de las mujeres. Para avanzar en las reformas en el Código Penal, señor gobernador, y para también generar condiciones y apoyos a la Fiscalía General. En cámara Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña.